¡Hola estudiantes! ¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a repasar. So, ¿cómo te llamas? Me llamo señora Norsworthy. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien. ¿Y cuántos años tienes? ¿Tienes seis, siete, ocho años? Muy bien. Vamos a contar. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Muy bien. Vamos a repasar los colores. ¿De qué color es? Café y anaranjado, verde, negro, amarillo, morado, blanco, rosado, azul y rojo. Muy bien. All right. Ahora vamos a repasar las cosas en la clase. So, do you remember what this is? Lápiz. Everybody point to a lápiz. Mesa. Mesa. Everybody point to a mesa. Libro. Muy bien. Borrador. This is borrador. Tijeras. Tijeras. Silla. Puerta. Ventana. Mesa. Pluma. Cuaderno. Papel. All right. Now we are going to play a little game. You can pause this video and get out as many of these items as you can. Maybe have them on your desk or have them around the room, but we are looking for a lápiz. Mesa. Libro. Silla. Tijeras. Puerta. Ventana. Which you don't need to get out. Escritorio. Cuaderno. Pluma. Papel. Borrador. All right. So find all those things. All right. You're back and you have these things. So the first thing I want you to do is everybody together as a class is going to point to the puerta. And I'm going to say, ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está? means where is it. So, ¿Dónde está la puerta? Is everybody pointing to the door? Door. Good job. Okay. Now I want everybody to point to the ventana. Point to the ventana. My ventana is straight ahead. Good. Okay. Now I want you to point to the puerta again. ¿Dónde está la puerta? Are you pointing to the door? Good. Now point to the ventana. Good. ¿Dónde está la ventana? All right. ¿Dónde está el escritorio? ¿Dónde está el escritorio? Point to it. Señala. Señala means point to it. Escritorio. ¿Dónde está el escritorio? Allí. Okay. ¿Dónde está la pluma? Point to the pluma. Muy bien. ¿Dónde está el escritorio? Point to the escritorio. Good. Now, ¿dónde está la ventana? ¿Dónde está la puerta? Muy bien. ¿Dónde está el cuaderno? El cuaderno. El cuaderno. Mi cuaderno está aquí. ¿Dónde está mi cuaderno? Mi cuaderno está aquí. ¿Dónde está el lápiz? ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está el papel? Mi papel está aquí. ¿Dónde está el lápiz? ¿Dónde está el lápiz? Aquí está mi lápiz. Lápiz. ¿Dónde está la mesa? Yo no tengo una mesa en mi clase. So, mesa. Mesa. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Mi libro está aquí. Aquí está mi libro. Now, you're going to point to el borrador. ¿Dónde está el borrador? Borrador. That's mi borrador. Aquí. ¿Dónde están las tijeras? ¿Dónde están las tijeras? Yo tengo tijeras aquí. ¡Boom! ¡Tijeras! Aquí están mis tijeras. Y ¿dónde está? La última es, ¿dónde está la silla? Mi silla está aquí. Silla. Ok. Point to the silla. ¿Dónde está la silla? ¿Dónde está el papel? Now, point to the silla. ¿Y el papel? Muy bien. Now, point to the ventana. ¿Y la puerta? Muy bien. Point to the libro. ¿Dónde está tu libro? ¿Y dónde están las tijeras? Point to the tijeras. And now, el libro. Good. And now, las tijeras. Otra vez. ¿Y el libro? Muy bien. Now, point to el lápiz. ¿Dónde está el lápiz? Aquí. ¿Y dónde está la pluma? Aquí. Muy bien. ¿Y dónde está el borrador? ¿Y dónde está el escritorio? Borrador. Escritorio. Borrador. Escritorio. Escritorio. Borrador. Escritorio. Muy bien. Last two. ¿Dónde está el cuaderno? Mi cuaderno está aquí. ¿Dónde está el cuaderno? ¿Y dónde está la mesa? Mesa, mesa, mesa. Mesa. Cuaderno. Mesa. Point to the cuaderno. Now, point to the mesa. Muy buen trabajo, clase. Even if you didn't get all of them, that's okay. You guys are doing a great job. High five. And I will see you around. Hasta luego.